Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños y en presencia de las autoridades iniciamos con el sorteo 11.564 el 3 de enero de 2022 autorizado por Lotería de Medellín y auspiciado por Gana Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas juega a tu número favorito en estos puntos de venta y a tus sueños realidad y el número ganador es el 7, 0, 1, 1 repito, el número ganador es el 7011 felicidades a todos los ganadores, es un momento de ganar con Superchance los esperamos en el próximo sorteo, feliz día ¡Gracias!